Llegó desde el sur de África, donde saben bien usarlo. Sin dejar que invada todo, el higo de mar me como. Higo de mar. Los frutos se parecen a los higos y son comestibles. Se corta el extremo del fruto y se chupa la pulpa dulce, ligeramente salada. Se pueden comer además en forma de mermeladas, en vinagre, en salsas picantes y dulces, y también secarlos para su consumo posterior. Las hojas se pueden encurtir y emplear como un sustituto de los pepinillos en vinagre. También se pueden cocinar como cualquier verdura con un chorrito de aceite o asar. Con el extracto de proteínas, cuya elaboración está en el libro, se preparan patés, pestos y salsas. Se dice que el consumo de hojas ayuda a la digestión. El jugo de las mismas es astringente y antiséptico. Los estudios en animales sugieren que el ácido ferúlico puede tener actividad directa contra el cáncer de mama y cáncer de hígado. Externamente el jugo de las hojas se utiliza para quemaduras y moratones. También para detener el sangrado. El nombre Carpo brotus proviene del griego, carpos que significa fruta y brotos que significa comestible. Es una planta originaria de Sudáfrica, donde ha sido consumida por la población nativa desde hace siglos. Sudáfrica Sudáfrica Gracias por ver el video.